Este es el conocimiento de... Festival Vallenato, 50 años Hola, muy buenos días amables televidentes de nuestro canal local y como siempre aquí estamos dispuestos ya para compartir este espacio de televisión con toda esa amable sintonía que a diario nos ve y nos sintoniza por nuestro canal local Gracias a Dios por permitirnos estar compartiendo este momento este momento entre Reyes Vallenatos y hoy no podría faltar a nuestra cita uno de esos juglares de la música vallenata De antemano les voy a pedir excusas si de pronto en algún momento llego a fallarles en cuanto al conocimiento de la música y de este personaje porque de verdad es un personaje amplio al momento de hablar Es el rey número 9 del Festival Vallenato Un señor que ganó en el año de 1976 la corona como rey profesional y hoy tengo el placer de presentárselos a ustedes además porque tiene apellido Su nombre es Náfer Durán a quien yo le estrecho la mano Maestro, muchísimas gracias por aceptarnos la invitación Gracias Le doy por esta gran invitación que para mí ha sido un gran agrado Que a pesar de tanto de mi edad siempre me tienen en cuenta para representar la música autóctona vallenata No como el mejor Pero sí como uno de los mejores Así es Entonces Y todavía se me alegra el corazón Con gran inspiración para Seguir representando A nuestra música Autóctona Es para nosotros maestro Una dicha Poder tenerla usted Porque a sus 84 años de edad Todavía está ahí enterito para seguir entregándole notas Pitos Bajos Voz Composiciones A este bello folclor que se llama Vallenato Yo le agradezco mucho A el señor Acordionero Todo Entonces No voy a decir como una charla me van a permitir esto Pero le voy a decir que Yo fui el último de ellos Pero tuve una hija O la tengo porque tuve 12 hijos Y todos están vivos Y Dios me ha dado el privilegio De que todos sean educados El que no es ingeniero El abogado El que no es abogado Las hembras son 5 Trabajan con el gobierno Una parte Otra Psicológica Y de todo eso Pues de manera que para mí Eso es una gran riqueza Entonces la última me dice Me decía cuando estaba Mediana que empezaba a hablar Se asomaba A la pieza donde yo vivía Con Con la hembra Y decía Jacob Despertate Como Jacob tuvo 12 hijos Así es Maestro Y hablando Del apellido Durán Que empieza en el año 1968 En la historia de nuestro festival Con aquel Legendario Acordeonero De nombre Alejo Durán El acordeonero del pueblo Como lo llamaban todos Su hermano Quien a sus 22 años Aprendió a tocar el acordeón Háblenos Acerca de como nace Los Durán Tocando acordeón Teniendo en cuenta que ya Desde su abuelo Bisabuelo Ya venían con la herencia Bueno Casualmente Resulta que Como usted lo acaba de decir Es una dinastía Una tradición Entre nosotros El abuelo mío Juan Bautista Durán Tocaba Gaita Y tocaba acordeón El El bisabuelo El papá de Juan Bautista Fue un cachaco Que se llamaba Pío Durán Y tocaba un triple a la maravilla Me dicen Porque yo no lo llegué a conocer Vivo Entonces mi papá Náfer Durán Mójica También fue un gran acordeonero Excelente Pero como en esa época El acordeón este Típico De nosotros No No se le daba El valor Que merece esta música Verdaderamente Que es la que está Sosteniendo a nuestro folclor Sino que Nosotros Fuimos unos campesinos Tirando aquí Ordeñando Ganábamos Ajenos De los Estos Estos Personajes Los Gutiérrez de Piñere Que Que eran mampocinos Tenían la Las sabanas Del paso Con sus haciendas Y sus cuestiones Ahí trabajábamos Nosotros Entonces Pues Fuimos aprendiendo Ahí Tocando acordeón Con esos acordeoncitos Que llevaban En los barcos Que llegaban Por Cartagena Porque entonces De acá Del lado de Río Hacha También venían Los barcos ¿No? Pero El paso Que es la Tierra Natal De nosotros No No tenía Esa ¿Cómo se le dice? Ese vínculo Con los vallenatos Sino Más bien Para allá abajo Lo que Era Hacia la sabana Hacia la sabana La sabana Entonces Cogíamos Era de plato Para allá Mompocos Cartagena Hacia abajo Y es por eso Que se da Señores televidentes La denominación De la música Vallenata Del cesar Hacia la guajira Y la denominación De la música Vallenata De la sabana Suenan diferentes Pero igual Llevan el mismo Sentimiento Las mismas ganas Y el mismo amor Por ustedes Los consumidores De la música Maestro Tóqueme ahí Un pitico Un pitico Para probar algo Hágale Esto porque Señores televidentes El maestro Nos va a dar el gusto De escuchar Una canción En ritmo de paseo Para abrir El programa de televisión Y obviamente Identificar sus notas Y bueno maestro Sea usted el encargado De decirnos Que canción En ritmo de paseo Nos toca Y Désela al público Con todo el sentimiento Y el cariño Bueno pues Para mí es Un gran placer Hacerle esta presentación Con este gran conjunto Que es de mucha maravilla Bacharaca y Caja Canción de nombre Se llama Mi patria chica De la autoría De Náfer Durán Eso es lo más interesante Señores Porque este juglar De la música Vallenata Las canciones Que interpreta Todas son de su autoría Hágale Maestro Náfer V Financial VIVAS VIVAS Jejiga VIVAS VIVAS Que me vengo pasito a paso para la orilla del río Cesar Para complacer a los vallenatos en el pueblo de Valledupar Vengo de la sábana del paso donde la agua es como un cristal Para complacer a los vallenatos en el pueblo de Valledupar Para complacer a los vallenatos en el pueblo de Valledupar Para complacer a los vallenatos en el pueblo de Valledupar Mi rutinita es del valle abajo, mi rutinita es del valle abajo Que no es conocida por aquí Nacen de las aguas que van pasando por el canal del Ariguaní Vengo de la sábana muchacho donde la agua es como un cristal Para complacer a los vallenatos en el pueblo de Valledupar Valledupar Carajos señores televidentes Aquí hay que ser muy preciso, dedicarse meramente a escuchar, porque no todos los días uno tiene la oportunidad de que un señor de estos que engalana el folclor vallenato nos presente sus notas, así en vivo y en directo, nos cuenten sus historias, de la manera como la han vivido, real, sin mentiras, 100% real. Y bueno maestro, empezamos nosotros la rutina sobre el Festival Vallenato y llega el maestro Nafer en el año de 1976 a participar del Festival Vallenato y quisiera que nos hablar o nos compartiera más bien de ese momento histórico, de cómo fue esa experiencia. Bueno, esa música autónoma es como les he venido explicando ahora, antemente. Es natural, es campesina, nosotros aprendimos a tocar acordeón fue por la dinastía esa que ya les nombré, pues de manera que... ...de corralero, de vaquero, de hachero, de aserrador, cada vez que teníamos esos ratos de ocio, echábamos la ensayada con los acordeoncitos viejos que traían en los barcos por el lado de Cartagena. Bueno, pues de manera que cuando ya empezamos en el año 49, se empezó a aflorecer la primavera, como dijo Leandro Díaz. Salió el primer hermano de nosotros, Luis Felipe Durán, en el 49, empezó a grabar los primeros discos en la ciudad de Barranquilla, en Sello Tropical, y en Cartagena era Fuentes. Entonces había los grandes músicos de acordeón que grababan, era Luis Enrique Martínez, Abel Antonio Villa y Pachorrada. Esos eran los que grababan los paseos en discos. Y el hermano de nosotros, Luis Felipe, grabó el primer disco en Sello Tropical, en el 49. Cuando salió ese disco que lo esparcieron, eran discos de aluminio que decían acetato, decíamos acetato, pues él se hizo muy amigo de Luis Enrique Martínez, que fue un gran músico, que no debemos de olvidar tampoco, eso es uno de los músicos de primera, de acá, de ese si era vallenato puro. Bueno, de ahí empezamos, de ahí empezamos a oír los picos, las lucinas esas. Ya empezó Alejandro a oír un paseo que grabó Luis Felipe, que se llama El Pájaro Gavilán. Se entusiasmó Alejo. Salió Alejo ya a la palestra. Empezó a salir por ahí, por el Alto de Rosario, y Kimichagua, y toda esa gente, y se fue a Cartagena, ya, ya extendió su fama, vaya. Porque Alejo fue un tipo, él no fue un acordeonero muy digitador del acordeón, pero sí era un tipo inteligente para inventar sus cosas, porque lo de nosotros era empírico, no era una cosa estudiada, ni nada, sino que lo que tocábamos hoy no se nos olvidaba más nunca. Quedó ahí plasmado enseguida. Maestro, y entonces, disculpe que le interrumpa un poco, el maestro Alejo, luego que hace esa correría, dígame. No, siga. No, no, tranquilo, aquí estamos para que usted, el momento es suyo. Usted me hizo la pregunta. Continuamos con el maestro. Cuando yo llegué al festival, al festival va a llenar. Por eso le digo, aquí uno meramente tiene que hacer silencio, televidentes, y dedicarse a escuchar estas historias que lo transportan a uno, y esto es una cosa muy bonita para contar. No es una historia tan, sino es cortita. Lo que pasa es que le voy a decir que esta música de acordeón es una música natural, eso no tiene pentagrama de ninguna clase. Un acordeonero no puede resolverle una melodía en un papel, ninguno. El turco es él, porque estudió la música, pero él estudió la música y sabe de pentagrama, pero él hace, do, re, mi, fa, son, da, si, la, si, y así para allá. Pero coja un acordeonero por acá, para que si se lo sabe de memoria, así de pura, como estoy diciendo yo, pero me lo ponen acá en papel, no sé dónde está el sí ni el no. Maestro, escúlseme y voy a hacer un paréntesis. Cuando Gonzalo Arturo, el Cocha Molina, el segundo rey de Reyes, gana el concurso, a él lo llama Gloria Estefan para grabar un disco con ella. Esto es una historia, ¿no?, de esos cuentos que hay en la palestra musical, y le ponen el pentagrama para que él haga las notas según lo que allí está escrito. Y dice el Cocha Molina, cuentan en el chiste, que dice, no señor, yo eso no lo sé, espere más bien para que vea cómo es que suena el acordeón, y engancha el Cocha, póngame la melodía y la sabrosura para ver, y saca el viaje, el acordeón, toda la partitura, sin necesidad de leer la música. Por eso es que, a lo que usted se refiere, que eso ninguno lo puede decir que es estudiado. Bueno, de esta gente, acordeoneros de por acá. Bueno, totalmente que, al presentarme yo, yo, el primer año, al festival Vallenato, me encuentro con los, con las panteras de Calixto Ochoa, Alfredo Gutiérrez, Andrés Landero, Julio de la Osa, esos eran unos acordeoneros. Repítame eso, unas, unas, panteras. de verdad, eran panteras, eran personajes que tocaban, y como dice el maestro, lo que se aprendían no se olvidaba, eso era conocimiento allí. Sí, mi compadre Colacho. Imagínese usted. Bueno, y vengo yo y me presento, Emilianito. entonces, hacían, el festival, en la plaza de Alfonso López, los kioscos, lo hacían de, lo hicieron de, lo hacían de palma. Claro. Bueno. Estamos hablando, señores televidentes, para que recordemos, de más de 40 años de historia, en la música vallenata, el maestro ganó en el año de 1976, o sea, a la, a la, a este momento son 41 años, pero ya él venía con su conocimiento, con muchos más años atrás. Bueno, y tocando con músicos, que verdaderamente, representan todavía, hay unos muertos, y otros también, y representan el folclor, todavía con su música. Claro. Bueno, entonces, eh, ese año, me tocaron esas panteras, que, que de en segundo puesto, de Calixto Ochoa, y prendieron los kioscos, en la plaza, porque no querían que fuera yo, y, y en realidad, ese puesto, que me concedieron a mí, que de, es muy buen puesto, porque lo que pasa, es que yo no era un tipo, tan popular, como lo era Calixto, y es, entonces, él se merecía, los discos, y todo, por todas partes, yo grababa, pero, mi guiadito, lo que hacía, era que, mi micrófono tocaba, por dión, de verdad, verdad. Carajo, una nota esa, de hombre que come, que come bien, ¿no, maestro? y las cosas propias, claro, maestro, aquí es donde está, el secreto, no, el secreto del vallenato, es ese, no dejarlo de caer, sino que, la, la nueva generación, también, tiene que ir inventando, sus vallenatos, los acordeoneros, lo que sea, pero que inventen vallenatos, claro, maestro, discúlpeme, que le interrumpa, pero, ¿qué tal le parece? Si sonamos algo en aire de merengue, para que la gente, de una vez vaya, y, y se transporte, a las notas reales, de esos vallenatos, vallenatos, que conservan el estilo, y la garantía, del formular. yo, lo que pasa, es que yo, para cantar, soy así, muy simpático. ¡Vaya! Merengue, el nombre es... Se llama La Fiera. ¿De quién? Dígame, ¿de quién? De Náfer Durán. No lo conoce nadie, imagínese, de unos parecidos de la música, dicen algunos por ahí, lo aprendan, y tomen apunte, que son 40 años de historia musical. Hágale, maestro. Música 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 Me encontré con una fiera, que dice que es muy valiente, pero si hay yo con los clientes, que puede acabar con ella, que confunda su manera, para ver si es inteligente, para que vea que ni siquiera, me asusto con sus inventos, porque yo tengo talento, para acabar con la cuando quiera. Música 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 Yo no soy acordeonero, grosero con mis colegas, pero el negro no se deja, que lo pongan por el suelo, porque yo tengo un criterio, que ninguno lo supera, que se pongan a alisar, en medio de mi talento, que a mí con cualquier invento, no me van a derrotar. Música Yo no soy acordeonero, grosero con mis colegas, pero el negro no se deja, Música Tú me vienes desafiando, porque crees que estás completo, analiza tus talentos, para que veas que estás fallando, con tus versos improvisados, que casi no tienen rima, dime cuál es tu rutina, que te ampara componiendo, tú lo que estabas creyendo, que conmigo iba la fija. Música 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 Festival Vallenato, 50 años, Música 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 Voy a poemiar por dios, que escuchen por la calle, y voy a hacer este son, ay, 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 es pa' que usted divierta, oye mi maje, y voy a hacer este son, ay, 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 es pa' que usted divierta, oye mi maje, ay, 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 ¡Gracias! 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 Fíjese usted, un son bien marcado, Maestro Nafer Durán. Recuérdele a todos los televidentes cómo es el nombre de esta canción. Esa canción tiene el título Fidelina y el autor es el hermano mío, Alejandro Durán. Quien con voz y con buena pronunciación usted le hace esta interpretación. Fidelina. Fidelina. Bueno, Maestro, todos los televidentes nos escribían ahorita a través de las diferentes redes y nos decían algo muy cierto, que el cuento está mocho, no es que esté mocho. Lo que pasa es que nosotros seguimos charlando con el Maestro Nafer Durán referente al tema de cómo fue el Rey Vallenato. Eso no fue de la noche a la mañana, eso tuvo un proceso, eso tuvo días, tuvo semanas de preparación. A mí me tocaron unos contendores muy tesos. Además, ¿no? Esos no eran cualquier acordeonero. En la rutina vamos haciendo y transmitiéndoles esa historia. Tocando y cantando ellos mismos. ¡Oh, carajo! Como era, como nació la música de acordeón aquí en el Festival Vallenato. Y componiendo y toda esa... Bueno, que la composición no quiere decir nada, pero que cante el mismo acordeonero y toque. Claro, así es. O así sea la composición de otro. Y bueno, como lo dijo el Maestro, le tocaron fueron Panteras. Y ya lo dijo él, dio unos nombres cuando... No, no, no. Yo digo Panteras por lo bravo, ¿no? Claro. Y esa gente con la música como... Imagínese usted. Usted me dice, Maestro, que también fue segundo lugar del reconocidísimo Alfredo Gutiérrez. Gutiérrez. A mí no me gusta criticar a los demás acordeoneros ni nada, pero eso también influye en los jurados. ¿Sí? El jurado, como le caiga bien un acordeonero, dice usted que va a pelear allá. El único tipo... Que se presentó doce veces y él dice, por aquí lo dice en la televisión, que no le da pena decir mi compadre Alberto Rada. Ya, sí. Sí, señor. Entonces, ¿qué pasa mi compadre Alberto Rada? Yo le voy a referir este quiste de él con Julio Ñate Martínez. Ese año que ganó él del festival Alberto. Pero él tenía la ventaja que no lo dejaba. Fueron doce veces, doce años. Si no era segundo, era tercero. Ahí tenía su maja. ¿Iba seguro? Sí. No, y para agregarle entonces, dentro de la música vallenata los cuento, que el maestro Alberto Rada en la tienda tenía el cartón. Y decía, no pare, veola, que cuando asegure el segundo o el tercero, allí le pago. Bueno, entonces, cuando ya saludó al primero, al segundo y llegó al tercero, que era Julio Ñate Martínez, le dio la mano y le dice, acuérdate del tercero. ¡Ja, ja, 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 ja! Son las historias que comparten estas piezas fundamentales. Bueno, pues, entonces, en esa época, pues, y como anteriormente las cuestiones del vallenato era que el tipo confusiera y tuviera vaina vallenata y cantara. Claro. Y por eso Náfer Durán tiene sus canciones. Yo no canto bonito, ni cantaba bonito, ni canté, pero empecé a componer y compuse. Cuando, cuando quemaron los kioscos que ganó Calixto, ustedes creen, voy a hablar ahora, a retroceder un poquito, ustedes creen que esas dos piezas de Calixto y Chua, la paloma volantona y el gavilán castigador, son pocas piezas para concursar en vallenato. Es verdad, compadre, compadre Colacho. Wilber, quien amablemente hoy tiene el placer de acompañarnos. Son canciones asas, canciones asas. Quien va a ganarse una pieza de esas, así, de una beca, de... ¿De ya? Ya, llegué yo y ya, entonces, aquí tengo yo que es el rey. Pero, entonces, ya yo, ya yo no hallaba para me coger. Con esas piezas me tenían ahí en la tarima, era... Cada vez que tocaba Calixto, esa pieza... Yo tocaba y los aplausos eran un poquito. Pero yo tenía la puya, hice la puya, esa déjala venir. Que el solo de la déjala venir, con ese solo, fue que emparejé a Calixto. Se equipararon las cargas. Y siempre me dejaron el segundo. Y el tercero, porque ya yo iba para tercero, el segundo hubiera sido Emilianito, pero Emilianito... El empujo ya no es muy... Muy versado. Sí, él llega así a la reunión y todo, yo... Dice, ando buscando un acueronero para darle una limpia de acueronero. Maestro, ¿sabe qué es de resaltar? Yo que lo estoy escuchando hablar. Y uno va destacando cada paso en particular. Y es notar, maestro, ese compañerismo, esa manera en la que usted habla y se refiere a los acueroneros... Sí. ...que con respeto y con mucho compañerismo siempre han sido amigos, siempre se ha rescatado esa parte. Pues, no hay rivalidad de su parte con aquellas personas que hicieron también el Festival Bayonato. Hay que darle el don al que lo tiene. Claro. ¿Hablar claro? Sí. Bueno, pues... Y cuando gané yo el Festival Bayonato, ya... Me fue más fácil la cosa. Año de 1976, una noche de abril, como la que todo calendario trae, pero en esta ocasión era una noche especial. Una noche en donde un guerrero, un batallador, por fin logra levantar la corona, aquel tan anhelado trofeo que cualquier acueronero quiere tener dentro de su colección. Gracias. Eso, pues, para mí es una cosa muy terrible. Y ahora hay mucha ventaja en los concursos porque... ...las voces. ...es... ...es... ...sí... ...el famoso Melodain. El... ...el programa que afina a los que no son afinados. Hay un cantante reconocidísimo en la música que le aplica mucho el Melodain. ¡Ion B! ¡Ion B! ¡Ja, ja, ja! Y entonces, maestro, seguimos charlando sobre su trofeo. No, pues en el año 76, 1976, tuve esa oportunidad de ser el rey vallenato, entonces pues ya me aplaudieron tal. Ese año concursó Huancho Polo, Valencia, Julio Roja, toda esa gente, ahí en la plaza del consulote, a Huancho tuvieron que declararlo fuera del concurso, porque es que lo que pasa es que el vallenato tiene una, no sé, el secreto del vallenato es el son y la puya, porque el paseo y el merengue lo toca bonito cualquiera. Claro, ahí está el secreto, escúcheme, ¿sabe por qué? Porque el lamento del son, colocándolo en contraste con la versatilidad de la puya, es lo que deja ver, uno, la cadencia directa y el afincamiento de la nota, y el otro, la capacidad de creatividad que tiene el acordeonero, y ahí es donde, definitivos. Y bueno maestro, usted ha hecho su rutina con sus canciones y pudiéramos hablar de innumerables piezas musicales que todavía, que suenan y van a seguir sonando en las estaciones radiales y al rescate del vallenato vamos, y yo quisiera que me dijera, más o menos así, tanteando, cuántas canciones ha compuesto el maestro Náfer Durán. Bueno, yo en el año de 1955, fui afiliado a la reclamadora de derechos de autores, Saico, y tenía uno que llevar 50 discos, 50 piezas, grabadas de uno, grabadas, y que uno fuera uno el autor, porque entonces no puede reclamar la autoría. Recuérdele el año a todos los televidentes que nos ven. En el 55. Señores, ¿cuántos años han pasado entonces? Al 2005 han pasado 50 años, al 2015 han pasado 60 años, al 2017 62 años de historia de esas 50 primeras canciones que se llevaron para que la reclamadora o la firma representativa de las obras del maestro Náfer Durán entonces empezara a hacer las pequeñas bonificaciones. Y de allá para acá, ¿cuántas maestros? Sí, abuelo y pájaro. Del 55 para acá. Yo eso no lo llevo en cuenta. Yo, por ejemplo, ahora tengo la puya esa que la hice, porque yo dije, me llaman para hacer una presentación ahora el Rey de Reyes, yo lo hago, yo lo que no voy a concursar, porque... Claro. Pero yo si me llaman a una presentación, yo la hago, pero yo hice como una puya. Sí, esa la tocamos ahorita, ¿verdad? Ya podemos tocarte. Tóquela, entonces maestro, en aire de puya para que veamos a este juglar, porque es un juglar de la música vallenata. El maestro Náfer Durán. Festival Vallenato. Cuarto Rey de Reyes. Ahora para Rey de Reyes, ahora para Rey de Reyes, yo voy a hacer esta puya, para quitarle la buya a aquel que me consiguiere. Para quitarle la buya a aquel que me consiguiere, que me toque la puya y que toque el zon, para quitarle la buya en el acordeón. Que me toque el merenito, que me toque el paseo, para ver si es que mueve suave el oceo. El que compita conmigo, el que compita conmigo, que me traiga cosas nuevas, nada de la vieja Gabriela, ni cosas por el estilo. Que me toque la puya y que toque el zon, para quitarle la buya en el acordeón. Muchos se han hecho campeón. Porque vienen presentando al florito de Emiliano y el pedazo de acordeón. Al florito de Emiliano y el pedazo de acordeón. Para quitarle la buya a aquel que me toque la puya y que toque el zon, para quitarle la buya en el acordeón. Hay que toque el merengue y que toque el paseo, para que vea, ¿cómo es? ¿Se afinca los dedos? Para ver si es que mueve suave los dedos. ¡Ah! Que se ponen a... Muchos se han hecho campeón porque vienen presentando al torito de Emiliano y el pedazo de Emiliano. Son las historias que uno puede compartir con semejante. Pero eso lo hace uno para... Para ganar y dice uno para hacer... Pero no es que yo tenga eso para donde quiera yo los acordeoneros. Vaya agarrando. Y entre canciones de su autoría, entre pitos, entre bajos, entre versatilidad y mucha historia en la música vallenata, el maestro Náfer de veras nos quiso compartir este pequeño espacio. Lástima, lástima que haya sido solo una hora. Hubiésemos querido charlar dos, tres, cuatro, cinco. Imagínese maestro tantas cosas por contarnos. Pero, bien, yo quiero darle las gracias por haber visitado nuestro espacio. Y ahí está su público. Salúdenlo de manera amable. A sus órdenes. Yo le doy gracias al público que nos está escuchando en estos momentos. También yo quisiera tener, por lo menos, no solamente este espacio de tiempo, sino un espacio de edad con 84 años más. Y de seguro, de seguro que los va a tener, porque es un hombre que está bien alimentado. Bueno, señores televidentes, ya saben. Quien nos invitó hoy, el maestro Náfer Durán, ganador de la versión número 9 del Festival Vallenato, año de 1976, hermano de Alejo Durán, quien fuera el primer ganador de nuestro festival. Ya saben que si quieren ver estos acordeones, estos acompañamientos de cajas, de huacharaca y la historia, que de manera muy corta y resumida, nos contó hoy el maestro Náfer Durán, lo pueden hacer a través de nuestro canal de YouTube, Gillo Liñán TVD. Por hoy nos despedimos, mañana un rey nuevamente en nuestro espacio de televisión. Y a este rey yo me le quito el sombrero y le digo hasta una próxima oportunidad, maestro. Gracias. Hasta luego. Festival Vallenato, 50 años. Diseñador, Yanca Corzo. Visítanos en la carrera novena, 13B04. Novena, 13B04.